En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo es el Puck o Carlino. El Puck o Carlino es un perro de tamaño pequeño, muy popular. Se sabe que procede de China, pero todavía se debate si tiene entre sus parientes más cercanos a perros molosoides de gran talla o alpéquines. Lo que sí es conocido es que hace siglos estos perros eran, junto a los pequineses, animales favoritos en los monasterios tibetanos. El Puck es cariñoso, alegre y juguetón. Tiene una personalidad fuerte y le gusta llamar la atención, pero es de carácter estable. Estos perros son fáciles de socializar y correctamente socializados tienden a llevarse bien con personas adultas, niños, otros perros y otros animales. Los Puck necesitan compañía constante y pueden volverse perros destructores cuando quedan solos por mucho tiempo. También necesitan hacer ejercicio y recibir estimulación mental para no aburrirse. Son excelentes mascotas para la mayoría de las personas y familias con niños grandes e incluso para propietarios novatos. Sin embargo, no son buenas mascotas para gente que pasa la mayor parte del día fuera de casa ni para personas muy activas. El cuidado del pelaje no demanda mucho tiempo ni esfuerzo, pero sí es necesario cepillar al Puck una o dos veces por semana para retirar el pelaje muerto. El baño solo debe hacerse cuando el perro está sucio, pero las arrugas de la cara y el hocico se deben limpiar con un paño húmedo y secar con frecuencia para evitar infecciones cutáneas. Los Puck son perros muy juguetones y necesitan hacer ejercicio moderado, con paseos diarios y un tiempo de juego moderado. Hay que tener cuidado de no exigirles ejercicios muy intensos, ya que su hocico achatado y su estructura robusta no les proporciona mucha resistencia y los hace susceptibles a choques térmicos, especialmente en climas cálidos y húmedos. Por otra parte, estos perros necesitan mucha compañía y no son adecuados para personas que pasan la mayor parte del tiempo fuera de casa. Esta raza es muy fácil de educar y de adiestrar. Empezaremos a trabajar cuando el perro es a un cachorro en su socialización. El proceso en el que le presentaremos personas, mascotas y el entorno en el que va a vivir. Este proceso es importante para que sea un perro social y no desarrolle miedos en el futuro. Es bastante inteligente, por lo que podemos enseñarle trucos diversos y órdenes básicas de obediencia. Imprescindibles para su seguridad y una buena comunicación. Además, la práctica de obediencia nos ayudará a estrechar lazos con él. Finalmente, y para evitar problemas de comportamiento, es recomendable utilizar juegos de inteligencia que le motiven y le ayuden a estimular su mente. El Puck suele ser un perro saludable, aunque debemos tener mucho cuidado con el ejercicio y las altas temperaturas, que pueden provocarle un golpe de calor. También son susceptibles a sufrir torsión gástrica si se les ofrece alimento y agua abundante antes de practicar el ejercicio. Algunos problemas ocasionales son la epilepsia, la luxación patelar y el paladar enlongado. Si te ha gustado el vídeo dale al like y pásate por nuestro canal si quieres conocer otras razas. Un saludo y hasta pronto.